Hola Eli, ¿cómo estás? Bien. Ya venimos a tu casa a visitarte, no te aburrimos de que sonra acá. Bueno, ahí está Eli, viendo a Eli tomando un descanso mientras empieza la fiesta. Y le quedó muy bien el cambio de lucha, el cabello, le quedó bonito, sí. Gracias. Bueno, aquí vamos a dejar a la tía Eli. Aquí estamos nuevamente, venimos a pasar el fin de año con Angélica y su familia y más amistades. Los estamos saludando y esperemos se encuentren bien y también pasen un feliz año nuevo con su familia. Y aquí estamos con la tía Angélica. Hola, saludos para todos los que vean este video y feliz, que pasen un feliz año nuevo, sí. Eso esperamos que se pasen bien y aquí nosotros vamos a pasar bien con todo reunido, que ya llegaron varios. Y aquí está sospechoso. Aquí traemos unas tacitas que nos regaló este Pedro. Ay, están bien bonitas. Ay, están bien bonitas, también perronas, como es Valvallito, miren. Sí. Vamos a calarla con el caliente. Están bien bonitas. Saludos para todos. Sí. Y feliz, feliz año nuevo para todos también. Sí. Ahí está la de la tía Angélica y la de la tía Angélica. Me va a costar empezar. Miren, ya les mostró aquí el pedacillo de pan. No. Llegó como Santa Claus. Llegó Santa Claus con su bolsa de pan. Con su bolsota de pan. Tendrán más que pedacillo de pan. Es mucho. Es de todo sabor y color. Tía Lulú agarró una oreja y dice, yo no tengo esas orejas son bien buenas. Y esas orejas están gigantes. Yo creo que es más que está mucho. Yo creo que sí. Más que está de pie, ¿no? Es mucho pan y ahí está Eli, la tía famosa. Ya digo yo. Está comiendo pancito y ¿qué estás tomando? ¿Pano chocolate? Hola. Le digo, Eli, anda con la cobija en brazo. Yo pensé que era vestido, le digo yo. Pensé que era vestido, pero es una colchita. Muy delicadita la colcha. La vamos a dejar que disfrute su pancito. ¿Eh? Es el parque, dice. Aquí llegamos ya para recibir el año nuevo. Y el tío Marco, ¿qué está haciendo? Aquí, miren, estamos haciendo una... Oye, si nos vive, pero de pollo. ¿De pollo? Sí, sí, mire. A ver si lo vas a dar. Los mismos condimentos que le echa al... Al de chivo. Al de chivo. A ver, saca la colchimini. Vamos a ver cómo está. Él es el encargado de sacarla. Mira. Ahí la está. Se ve muy rico. Se ve sospechosa la molleja, pero se ve bueno. Bien doradito, ¿verdad? Ya está dando una risita. Pero quedó bien enterita las piezas. Saca la otra. Esto lo vamos a sacar. Ahí tiene otra. Por aquí. No se vaya a quemar o se le vaya a caer. Mira. No se cae la tesa, Angélica. No. Mira. Ahí está. Se ve bien rico, ¿verdad? Bien jugosita. Bien buena. Y la tía Angélica la inmoló así. Sí. Sí, sí. No cabe por ahí, por abajo. No. ¿Lo vas a sacar, no? Se va a quemar. La voy a tener que sacar, ¿esta no? Llegó Juanita al rescate. Sí, es que está peligroso. No, por allá. ¿Dónde? Abajo. Tiene fuerza el tío Marcos. Ahí. El original. Además que lo pusimos doble por eso. Oh, por el peso. Sí, por el peso. Porque lo pusimos y se fue. No lo vaya a quebrar. No. No lo vaya a quebrar. La estufa sin vidrio. Ayúdame. Y ya sin comedor y sin estufa. De por sí. Como dicen. Es que... Es que... 3 comiendas y 5 parables. 3 centavos y 5 parables. Pero es que tienen mucha visita. Como ahora están esperando varias familias, ¿verdad? Sí. Sí, Dios quiere. Saludos para todos. Un saludo para la familia pegante en especial también. Pues en especial para todos. Sí. Y este... Saludos para la... Vole y la Mendoza. Para Ulises y Inance. Que se los perdieron. Mucha gente... Mucha gente se enoja porque le mandamos saludos a unas personas. Y a otras, ¿no? Pero es que como no se acuerdan, pues, de todos. Y te lo tenemos que tomar con los que más conviven. Pero hay poco a poco. Y los que más comentan también, ¿verdad? Ahí para la moya. Se lo van grabando a uno. Vamos a poner esto para que se dore más. Para que se dore, para que se mantenga más caliente. Sí. Sí, porque aquel ya está. Esa ya está. Pero esta como está más grande, ¿verdad? Le falta. Y la va a tapar la aquí, Angelica. No, aquella. No, esta ya quiero. Y la le vuelvo. Ahí está, ¿verdad? Y aquí la va a tapar ya, Angelica. Para que no se inculine. Anda bien roja, bien chapuda, decimos nosotros. De estar en la cocina. Aquí están los frijolitos. Allá en México, Rostana. Sí. A todas las rancheras. Ya acaban las dos. Sí. Sí, colorado. Y afuera están los tamales. Pero no crees que... Decían, ¿por qué se te ponen los cachetes? Es que como tomaban mucha leche de vaca. Oh, por eso. Ni pintura ocupaban. Sí. No, pero es de veras. Es de veras. No crees que... Yo no estoy tomando de vaca. Ya miro, ya tenemos otra cosa afuera. Véngase. No, vamos a ir. Olla de caliente. Sí. Es el ponche, ¿verdad? Es el ponche. Está bien grande esta olla que hizo la tía Angelica. Para que no nos haga falta. Sí. Luego, por acá hay más. De todo sabor. De hueco, pollo y espinaca. O de espinaca con queso. Unos de espinaca con queso y otros espinacas. Y tienen pollo también. Y ya están listos. Ya están listos. Mañana dio la tía Angelica a hacer todos los platillos. Ya estaba picándome las costillas. Le dijo, levántese para que me ayude. Saludos para todos y saludos para los padres a mirar este video. Y sigan apoyando al canal de Roxana RC. Y al de la camarita. El de Tío Cuco. Gracias. Y a todos en general. A todos. Y allá está Juanita. Y también a Tachirito que le veo. Que anda la cachucha. El de Tachirito también. Aquí miren. Aquí traemos su gorra. Sí. Aquí estamos esperando al Tachirito y a Don Cortino también. Y al tío Cuco. Y al tío Cuco. Sí. A la tía Aurelia también. Saludos para todos. Saludos para todos. Tiene una piñata muy sospechosa. Saludos para todos. Y feliz año nuevo también para todos. Sí, feliz año nuevo. Pues yo desde que vine vi la piñatita y yo dije ¿y esa piñata? Pero dijeron que la había traído Juanita. Sí. Es para quebrarla para... Ya la vamos a... A ver quién se anima. Quebrar lo malo de este año y empezar lo bueno. Sí. A sacar el estrés ahí. Sí. Les vamos a mostrar la piñata que trajo la amiga Juanita. Allá está. Allá está Margarito. Margarito. Hola, hola. Buenas tardes. Buenas noches. Buenos días. Aquí están ya. Ya están al lado de la fogata. Agarrando calorcito. Y comiendo un snack. Sí. Unas abrititas. Sí. Un saludo para todos. Saludito. Feliz año nuevo. Sí, salud para todos. Que la pasen muy bien. Sí. Y aquí vamos empezando a compartir y a esperar a más amigos que van a venir. Sí, sí. Vamos a esperar. Y aquí está la amiga Lulu. Hola amiga Lulu. Hola para todos. Hola muchachos. Hola. Hola. Don José. Pueden haber estudiado. Sí. Qué bueno que pudieron venir ahora. Estamos esperando pero pues no venían. No, desde el... ¿Qué día es hoy? Oye domingo. Desde el viernes estamos que venimos y no venimos. Pero lo bueno que ya llegamos y ya llegamos a compartir un rato aquí. Sí, sí. ¿Cómo se siente usted de haber regresado otra vez? Bien. Pues... Ya días no nos veíamos. Sí, ya teníamos desde... Desde el baby shower. Desde Maya. Ajá. No, no, no veníamos. No, no veníamos. Que no veníamos. Ya se me vengo. Sí. Pero... Ya vinimos a verlos. ¿Qué estáis? No, no. Han ido a ver. Solo decimos que vamos a ir y no vamos. Bueno, pues aquí vamos a seguir saludando a los demás. Sí. Y allá está más fresco. Sí. Y luego aquí está caliente. La tía Angélica echándole más agua a los frijoles. Sí, porque hay más invitados. ¿Y qué dijo usted? Ya vinieron y le sigo echando más agua para que alcance. A ver si no se tira. No. Y hoy aquí está el molde también. También hizo molde. Sí. Se ve... Oh, señora. Se ve rico, ¿verdad? Ajá. Y... Y este molde, pero no es de pollo. No, es de costilla. ¿Y las tortillas? Oh. ¿Cuál? Pues no. No se le atrae. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Sí, entre todas. Hacemos las tortillas. Entre todas. Vamos a hacer un notito acá abajo. ¿Qué dijo la tía Lulú? Aquí en cámara pregunto. Tenemos que hacer tortillas. ¡Ay! Pues este se ve bueno. Nunca he probado el molde así de... De costilla de fuego. No. No está bien rico. Está rico. Yo a mí me gusta hacerlo. Sí. No sabía yo que se podía. Solo de pollo he probado. Yo a mí me gusta más. A mí me gusta más hacerlo de costilla de fuego. Queda más sabroso. De chuparse los dedos. Como dijo la tía Aurelia. Rico, rico, rico. Gracias, señor. Ya va a venir. Y como dijo el tío Faustino, que creo que va a venir. Sí, también. De rechupete. Don Faustino, el que dice usted siempre saludos para don Faustino. Don Faustino, sí. Oh, un señor que siempre está con ustedes. Sí. Él le hace videos también. Ajá. Hay un buen saludo. Y aquí tiene la salsita, la tía Angélica. La salsita verde. Y la salsita roja. Ya vamos. La hora de la comida. De Angélica. No, no. No, tío Omar, no la quema. ¿Quién tiene dulces? Tiene dulces y dólares. Bueno, si tiene así, yo lo saco. ¿Sí? Y si tiene de 100 ¿Cuánto le echó? 2 dólares Va a sacar la gelatina La tía Angélica Es que el cartón se mueve Espero que me quede bien Ay vaya Si la pudo desmoldar bien bonita Y es de fruta Con mosaico Con mosaico Se ve bien bonita Estas gelatinas amigos Son de las que hace la tía Angélica Hace muchos postres Y muchas comidas ricas Ya vamos a poner nuestra Postrería Ya todos los Las que la conocen Le hacen su encargo Y más como ahora Para estos tiempos de fiesta Por estos tiempos diarios Me mandan a hacer gelatinas flanes Chocoflanes Y así Y ya si tiene tiempo Se los hace Primero miro Cuánto tiempo tengo Y si alcanzo Se las hago Y si no Porque hay veces Que queda mucha gente Y no alcanzo a hacer Para todo Y también el espacio Para guardar Porque en la galera Estas grandes Ocupan mucho Y en esas cajitas La entrego Si Cuando las entrego Las hago Y las meto Si Si está bien grande La tienen que agarrar Con mucho cuidado Esta bien pesadita Bueno pues Aquí los dejamos Seguimos 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 Esto empieza amigos Gracias por vernos Si No Y aquí anda Aquí anda La tía Angélica Media sospechosa ¿Qué anda haciendo Tía Angélica? Si se puede saber Sacando un slan Y yo Hacelo a ti Yo Que hizo Para Para compartir Si Para compartir Con los invitados Con los invitados Ay que rico se ve No No van a caber No No Se ve rico El flan Va a sacar el otro Si Miren amigos Si se les antoja Aquí los esperamos Nada Yo creo Creo que a Nancy Se le va a antojar Porque dice Que le gusta mucho A su familia El flan Que prepara Si Porque no huele Mucho a huevo Si Y ahí va Con la gelatina Aquí esperamos A Oli También Y a la Mendoza A Raquel Jiménez Hugo Raspón Pan Chorriatas Que se vengan A celebrar Hola Adelín Es flan Y gelatina Te gusta Jummy Dice Uy Mira que rica ¿Tú quieres gelatina? Si quieres Esa está rica Mira Tiene frutas Piña Aguas Aguas Mandarina Mandarina Fresa Y luego los colores que le puso Está muy bonito Si verdad ¿Cómo se llama? Mosaico Está bonito los colores Muy alegres Pues así amigos La tía Angélica Nos va a compartir De estos ricos postres Queremos que hay Tienen Importante Si Y aquí sigue todavía El pollito Que hizo Hay muchísimo Todavía queda costillita Con En mole Esta es una costillita En mole Arrocito Frijoles Vente Adelina Adelina Quiere salir Y aquí viene La tía Angélica Con una Felatina Y va a traer El Va a traer El flan También Y eso Lo tiene Para el café Si No La piñata Y ahí está El tío Cucco Haciendo café Si sabe hacer El café Si sabe hacer El café Si sabe hacer Salud Salud Adelina 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 ¿Ya te comiste Tu gelatina? Adalín quiere reventar la piñata Miren la piñata que trajo la amiga Juanita Miren la piñata Miren la piñata